¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Manualidades Yonaymi. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer estas bonitas flores que podemos poner como complemento en alguna otra manualidad y va a hacer que resalte pues aún más. Así que bueno, vamos a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Ocuparemos foamy en tres colores, un palito de brocheta, tijeras, pintura acrílica blanca y en esta ocasión vamos a difuminar con marcadores permanentes. Si ustedes deciden pueden también difuminar con pintura acrílica de diferentes colores. Si es así necesitarán ustedes su pincel de cerdadura para realizarlo. También vamos a ocupar nuestro pintapuntos. Si ustedes no lo tienen a la mano pueden utilizar el mismo palito de brocheta y también queda muy bien. O si les es más fácil pueden también comprar este tipo de herramientas que son para el decorado de uñas acrílicas. Y nos sirve perfectamente como pintapuntos también por la bolita esta que trae aquí en diferentes tamaños. Por último ocuparemos pegamento, puede ser silicón frío o cualquier otro que ustedes tengan a la mano. Así como los moldes, los cuales ya saben ustedes, pueden obtener dándole clic a los enlaces que se encuentran aquí abajito en la cajita de la descripción o bien siguiendo las instrucciones que se encuentran en la imagen al final de este video. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestros moldes sobre el foamy y recortarlos. Aquí previamente ya hice ese paso para ahorrar un poquito de tiempo. Lo siguiente es difuminar cada una de las piezas con la pintura acrílica en el color respectivo o bien con marcadores. En esta ocasión yo como les mencioné lo voy a hacer con marcadores permanentes y hay que pasar alrededor de esta manera. Pueden hacerlo con su dedo o con un pedacito de foamy, tomarlo de este modo y hacerlo así. Miren, como pueden ustedes notar, el difuminado queda muy bonito, se corre el color muy suave y no se ve la raya aquí marcada. Este efecto se logra únicamente con el marcador, ya que si lo hacen con pintura acrílica no queda igual. Es por eso que en esta ocasión yo les recomiendo que lo hagan con los marcadores. Vamos ahora a continuar haciéndolo con cada uno de los pétalos de la flor. Y de esta manera miren que bonito nos queda ya el difuminado de toda esta pieza. Vamos a realizar ahora lo mismo con la de color rosa. Y nos queda así. Ahora el siguiente paso es hacer lo mismo con el centro de la flor, solamente que yo lo recorté en foamy diamantado, es por eso que no voy a difuminarlo. Ya que lo colocaré así. Como ustedes pueden observar a estas otras flores, sí les puse el difuminado en el centro. Pero quiero mostrárselos ahora cómo es que se ve con una ruedita o el centro de la flor en foamy diamantado, que hace que luzca bastante y nos va a evitar pues tener que hacer el difuminado e incluso ponerle los puntitos en el centro. Vamos entonces ahora a pegar las piezas de la flor. Una vez que ya la tenemos así, el último paso será colocarle los puntitos de la siguiente manera. Con pintura acrílica blanca, vamos a tomar nuestro pintapuntos y vamos a hacer 3 o 4 puntos de aquí de un extremo de cada pétalo. Procurando que estos sean un poquito grandes, posteriormente vamos a hacer otros más medianos y después terminamos haciendo otros 3 más, pero más pequeños, como pueden ustedes observar. Sin llegar completamente a este otro extremo. Después vamos a cerrar el pétalo de aquí con algunos puntitos de esta manera. Igual vamos a ponerlos mucho más pequeños que los que hicimos al principio. Y nos queda así, eso es lo que hace que luzca mucho la flor, el diferente tamaño que vamos a hacer de los puntitos. Lo mismo vamos a hacer en cada pétalo. Nos queda así, ahora exactamente vamos a hacer lo mismo con la parte rosa. En cada uno de los pétalos vamos a colocar 3 puntos. No tan grandes como los que hicimos aquí en la parte verde. Pero sí más grandes que los que vamos a seguir poniendo alrededor de cada pétalo. Y así es como queda ya completamente terminada nuestra flor. Ya solamente hay que esperar a que seque por completo la pintura para que no se nos vaya a batir. Miren que bonita se ve. En ambos tamaños lucen mucho. Bueno amigas, pues espero que esta manualidad haya sido de su agrado. Sobre todo que les resulte de muchísima utilidad. Y ya saben, si el video les ha gustado, pueden compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!